Al hola mis furros y no furros, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Ad Astra, let's motherfucking go En el episodio pasado estuvimos mayormente aquí en las termas hasta disfrutándolas, bailamos también un poquito con el amicus Nos mostró una historia barra danza y estábamos volviéndonos sopita porque el agua estaba muy caliente Y llegó Neferu y ahora descubrimos que el pinche de Alexios nos ha traicionado y le ha dicho al Neferu de que técnicamente Él sabe que nosotros sabemos hablar bien la puta mauser, pero bueno Ok, continuemos El chacal sonríe y me doy cuenta de que le está usando el nombre acortado de Alex Amicus mira en sorpresa No sé que no te preocupes Conoe, tú puedes hablar este sin preocuparte sobre lo que yo pueda aprender Ay no Neferu coloca una pata sobre mi hombro y Amicus se levanta en furia Gentilmente pero, gentilmente pero firme Él mueve la pata de Neferu fuera de mi hombro Por favor, no toques a mi mascota Oh, oh, así que él necesita permiso para ser tocado también Es verdad, la puta madre, soy un esclavo, pero bueno Amicus da un paso hacia un lado, parcialmente bloqueándome de la vista del chacal ¿Cuál es tu preocupación concierne con él, Neferu? Simplemente estoy interesado en especies inteligentes que nunca he visto antes y también Neferu llega sobre los hombros de Amicus tocando su cabello acariciándolo en medio de entre sus dos deditos Similar a lo que Amicus algunas veces hace Él está, él se ve bastante fascinante Oh, vaya Y viene eso Amicus, chingatelo Digo, ¿qué? Comienzo a mover mi cabeza lejos, pero antes de que lo supiera Amicus tenía Neferu Contra la pared, con una pata en su pecho, mirando hacia su rostro Uy, se ha enojado Dije que no le tocaras Vaya, su voz es baja, casi tan silenciosa para que yo la escuche Te dije que no le tocaras Ok Quería saltar de alguna manera, quizás este empujará a Amicus hacia la puerta Así podríamos irnos y no causar un incidente interestelar Pero ambos de ellos habían grandes e intimidantes Oh, cierto, lo siento He olvidado de que él no es Estoy olvidando de que él no es un esclavo de... Que él no es un esclavo con la manera en la que tú le tratas Necesito seguir pidiendo tu permiso para todo Él no lo es Doy un paso hacia ellos Bueno, tú necesitas mi permiso El comentario solamente se desliza fuera de mi boca Y mi irritación con el chacal crece junto con la de Amicus Los ojos de Neferu se abren por un momento antes de que su sonrisa regrese Oh, así que es verdad Sabía que había visto inteligencia en aquellos ojos Ah, ignorando tener a... Teniendo aquel este... Teniendo aquellos caninos que podían ser bastante largos Él estaba... Mientras estaba siendo empujado contra la pared Neferu parecía bastante calmado Tú no sabes nada de la manera en la que yo le trato Y por favor, no le llames un esclavo de nuevo Esto va en contra de su estatus actual De nuevo, mis disculpas Él mira hacia mí Quizás pueda tocar a tu... Para tocarte de manera amigable en el futuro Una pata en el hombro Quizás abrazos incluso Los kimianos siempre somos físicamente íntimos Miro hacia él No Amicus ronca con satisfacción bloqueando... Bloqueando algo del pelaje del rostro de Neferu Ahora, sí... Ahora, amablemente deja a mi mascota sola En el futuro, él estará bastante ocupado De nuevo Este lenguaje implica que tú le perteneces Y es confundir... Me confunde bastante Amigos gruñe, pero Neferu no parece darse cuenta de la advertencia Supongo que solamente es natural Para la raza condenada a la esclavitud Tal como tú mismo Tú puedes creer todo lo que tú quieras Y todos irán más debajo o bajo... Irán por debajo de tal jerarquía Los ojos de Amicus se abren Y las fosas nasales están sacando fuego ¿Qué? Tengo que hacerte saber que ellos son sirvientes Y yo planeo hacer este cambio Y no es este tu lugar para criticar mi imperio Pero también es tu imperio, Amicus Neferu parece tomar algo de interés En lo que Amicus acaba de decir Pausándose solamente un momento Antes de hablar de nuevo ¿Tu imperio? No, no dijiste que... No sería algo que diría... Eso no sería... Algo que alguien diría... ¿No dijiste que había alguien más Estar actuando como el emperador? El imperio pertenece a todos los lobos Pero... Yo... Yo... Tendré todo lo que tú sabes Y me volveré en el emperador, chacal Así que mantén eso en mente Tú irías de aprender a mantener tu lengua Si tú quieres establecer una alianza Vaya... Vaya... Amicus ¿No crees que te estás dejando llevar Un poco demasiado por el enfado? Pero... ¿Acaso el imperio... ¿Acaso en el imperio aquellos que se llaman sirvientes Que también son míos? No, espérate Ay, discúlpenme Mi inglés me está traicionando ahora ¿Pero acaso el imperio pertenece a los sirvientes? ¿Aquel mío saló tan natural? Y van a través de los recursos... Aquellos tuyos son tan... Aquellos recursos naturales son míos también ¿Y hay docenos de planetas en nuestra galaxia? ¿Cuál es tu problema conmigo? ¿O tú estás siendo rudo con todos los que te encuentras? El chacal se queda en silencio Y Amicus solamente groña hacia él Esperando por una respuesta Luego cuando me doy cuenta De que Neforu ni siquiera está mirando Hacia el rostro de Amicus Él está mirando hacia... Vaya... Y ahora yo soy el que está mirando hacia eso Y me doy cuenta de... De que se está mirando un poco más grande de lo usual Vaya... ¿Sabes? Escuché rumores de que el hijo del emperador era un... Era un levantacolas Pero honestamente no estaba esperando que tú... Usa... De que tú sea este momento como una oportunidad Tú simplemente quieres que tenga tus... Eh... ¿Acaso tú simplemente quieres que tenga tus patas sobre mí? Oh my goodness Ah... Hasta el Amicus se sonroja de todo Ja, 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 ja En un suave y fluido movimiento Neferu gira sobre Amicus Y se coloca contra su espalda Con la espalda contra la parte frontal del canino Haciendo que el gran lobo gruña Y sople aire sobre la parte superior de la cabeza de... Sobre la cabeza de Neferu Con un sonido de uf Vaya Neferu se recuesta contra el lobo Manteniendo su gran pata Mientras este... La otra viene... Bromea sobre la barbilla de Amicus Amicus se ve como... Se ve sorprendido Pero él ni siquiera hace algo para empujar al Chacar fuera Mientras tanto El Chacal realmente empuja firmemente su agarre Firmemente contra la cosa de Amicus Amicus parece congelado Mirándose abajo desde el Chacal De lo poco que ha aprendido sobre Adastra Sobre la televisión de Adastra Neferu solamente ha implicado que Amicus es gay Vaya Si tú estabas tan interesado Tú solamente tenías que preguntar Sé que los lobos... Conozco la manera en la que los lobos flirtean Son bastante agresivos Incluso para nosotros los chavales Hacemos cosas diferentes Así que solamente podemos ajustarnos Ay no En eso Amicus mira... En la mirada de Amicus Y duramente empuja Neferu lejos Enviando al Chacal Golpeándose contra la pared Vaya Él gira lentamente Rápidamente Y... Tiene su mirada todavía en el lugar Oh ¿Acaso tuve la idea equivocada? Solamente asumí eso Después de que tú... Golpeaste contra mi pecho Y te volviste tan emocionado Neferu da gestos hacia la cosa de Amicus Y el lobo tiene su... El lobo con su cosa... Sí Ya saben Sigue moviéndose como... Después un poco después de que el Chacal esté... Fue empujado lejos Inmediatamente Amicus se cubre a sí mismo con ambas sus patas mirando Yo... Yo no lo hago Y tú fuiste el que estuvo tocando a mi mascota sin su permiso Amicus mira alrededor por su calzoncillo Analizando y comenzando a atárselo Rápidamente agarro la toalla y... La enrollo también Sintiendo completamente confundido Mientras este... ¿Qué demonios acaba de suceder? No lo sé De nuevo Pensé que él era tu esclavo Pero tú estás en lo correcto Debería haber preguntado por su permiso Su pelaje simplemente era... Simplemente está desastroso Así que... Me olvidé por mí mismo por un momento Neferu gira hacia mí Es una reverencia Buen día Konoe Deseo... Yo deseo que tú tengas suerte en aliviar los... Deseos carnales de tu maestro Neferu da gestos hacia el lobo Mientras él trata de atar su propio calzoncillo correctamente Y para ti Amicus De nuevo Si estás interesado Tú solamente tienes que hacérmelo saber guapo Vaya Estás bromeando conmigo Y Neferu ya está alejándose Agarrando su propio calzoncillo y... Y tapa rabos Mientras él lo hace Incluso termina... Trata... Termina en tiempo cuando él ya está caminando sobre la puerta Ambos de ahí nos quedamos en silencio por un rato Mirándose a la puerta Deslizándose para cerrar Vaya Entonces Amicus agarra el resto de sus ropas con un gruñido Y gira hacia mí ¿Estás bien? Ah... Sí, por supuesto ¿Qué? Venga O vámonos Ok Wow Interesante Estos Amicus es un levantacolas Supongo que levantacolas Supongo que levantacolas Como dijo Gay o alguna cosa así Y entonces Amicus camina Lejos Incluso más rápido que lo que Neferu hizo Rápidamente le sigo No molestándome en poner mi túnica O mi ropa Desde que estoy bastante Está bastante húmedo Caminamos por el pasillo Amicus murmurando bajo su respiración todo el tiempo Increíble Sin... Increíble No lo creo No lo creo ¿Cómo podría él este tener nervio? Arrogante Culo Kemiano Vaya Mientras hacemos nuestro camino hacia el cuarto de Amicus Voy hacia allá Y solamente ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba sucediendo en mi cabeza? Parece como que Neferu estaba haciendo alguna especie de punto Sobre la esclavitud Mientras que al mismo tiempo Está tomando este extraño interés sobre mi En lo alto de eso La obvia tensión sensual entre esos dos Realmente era bastante extraña Especialmente la manera en la que Amicus solamente se quedaba ahí Dejó que Neferu se... Se pinche... Acurrucara Mientras él estaba claramente duro Pues sí Creo que le gustaba Es así como aquellos aliens se golpean el uno al otro Con toda esa agresión bizarra masculina Cosas que aprende uno supongo Si es así Entonces no me gusta Pero no es como que me moleste No estoy aquí para... Para ese tipo de cosas de cualquier manera Solo necesito ir a casa Por Dios Quiero irme a casa Por Dios ¡Casita! ¡Casa! Pero al mismo tiempo Hay una pequeña chispa de celos en mi pecho En el pensamiento de Amicus siendo interesado en Neferu ¡Uy! Ya le está empezando a pegar el amor al Konoe No sé por qué Pero en la manera en la que él me trata Que me trató en la piscina Casi se sentía como que él estaba filtreando Filtreando Ay no sé cómo se dice Me estaba seduciendo Listo Fácil y sencillo Y no sin mencionar este... Y entonces inmediatamente tenía ojos por... Tenía ojos por Neferu Mientras caminamos hacia el cuarto de Amicus No puedo evitarme a mí mismo Ah Así que se le haces la manera en que los lobos este... Flirtean Ah ahí está Flirtear Eso Pregunto casualmente Tratando de actuar como que no me importa ¿Qué? No Definitivamente no Ese maldito chacal estaba sumiendo bastante de ahí Quiero decir Sentíme Sentíme mismo sonrojado Tú estabas bastante De... Duro Mientras tú estabas teniendo Tú estabas siendo empujado contra Mientras tú le estás empujando contra la pared Yo Quiero decir No es para ofender o nada Solamente tengo curiosidad sobre la cultura ¿Eso es como ustedes chicos van alrededor de estas cosas aquí? Amicus suspira pesadamente Supongo que los lobos tienen una reputación para... Por ser agresivos cuando se trata de cortejar a un compañero Pero aquellos días este... Se fueron hace bastante tiempo El chacal solamente estaba... Yendo por estereotipos este de... De antaño Vale Ajusto mi ropa un poco El aire frío del cuarto está yendo a través de mi... A un calzoncillo A un húmedo calzoncillo No es por presionar tanto Pero... ¿Eres gay? Neferu parece haberlo implicado de esa manera Amicus se congela mirándose a mí Creo que hemos dado en el punto Él no parece saber como... Que decirme Como que él tiene miedo de lo que... ¿Cuál será mi reacción? O como podría ser Ah Recuerdo entonces Que tan estimada... Como de estimada está la homosexualidad aquí Ah vaya Ah... Y la homofobia... Eh... Los homofóbicos son usados Están bastantes de fil y solamente que están incluyendo... Que solamente incluían este levantamiento de colas O... Chupador de penes o algo así Vaya Es raro porque los machos parecen ser bastantes íntimos con el uno con el otro Besándose y manteniéndose patas y cosas comunes entre amigos cercanos Como sea hay líneas que no pueden ser cruzadas Y esta actualmente podría ser este... Y actualmente podría ser este gay Por la cosa bastante cerrada Lo cual Neferu le estaba acusando a Amicus de ser Rápidamente trato de confortarle ¿Sabes? Es justamente aceptado... Es una cosa bastante justamente aceptado en la tierra estos días Y yo no tengo problemas con eso Si tú lo eres tú puedes decirme Amicus va... Mirándome por un rato más largo Entonces suspira Yo... Tengo preferencia por los machos Este sí Ey Vaya vaya Él se retuerce justo después de decir eso Ey Está bien Como he dicho Está bastante bien aceptado en un montón de planetas En un montón de lugares en la tierra Pero eso explica por qué te estabas poniendo... Ya sabes Enfrente de Neferu Escucha Yo... Yo no te vas a intent... Eso no fue mi intención cuando primeramente la agarré Yo estaba tratando de defenderte Ya... Veo... Claro A quién crees que engañas Amicus se sonroja todo de nuevo El lobo entonces te gira lejos Y se coloca sobre el sofá Antes de simplemente recostar Simplemente... Camina sobre el sofá Antes de simplemente dejarse caer Recostando su rostro sobre una pata Mirándose frustrado ¿Qué pasa? Eh... Bueno Ese chacal Y... Y yo no lo sé Estás disgustado conmigo ahora Ah... ¿Por qué estaría disgustado por ti? Eh... No lo sé Tú pudiste haber... Tú has visto incidentes pasados en diferentes luces Como el masaje La... La... El ejercitamiento O la danza Prometo que aquellos verdaderamente son este... Eh... Deberes de mascota Solamente estaba teniendo un poco de diversión en el ampiteatro Y yo solamente quería la danza llamada para... Ay... Este Amicus Sacó de mi cabeza Creo que tú realmente eres bastante bueno sobre no tomar ventaja de mí Eso es todo Eso está bien Amicus mira hacia mí inseguro Y... Tú nunca habías hecho ese tipo de cosas Y tú nunca tendrás que hacer ese tipo de cosas si tú no quieres Lo entenderé Levantame una mano En serio Eh... En serio ¿Estás bien? Algo así Amicus mira lejos Mirando hacia... Hacia otro lado Pero aún apenado Lo siento Eso solamente Es algo que me ha seguido por la mayor parte de mi vida Yo tuve un incidente hace unos cuantos años atrás Y creó un montón de rumores sobre mí La gente no está bastante interesado en tener este un levantacolas como su emperador ¡Guau! Amicus finalmente mira hacia mí Así que trato de mantenerme en silencio cuando... De esa manera podrá ser este olvidado Aún así mayormente fue hasta que el que mea no lo mencionó ¡Ah! PTS de... De traumas Amicus gruñe De cualquier manera lo siento Se supone que era algo que yo debería haberte dicho Considerando que tan cerca son los este... Los cuarteles está... Donde estamos viviendo ¡Ja! El lobo parece... Se ve tan rechazado Tan triste Decido... ¿De qué yo debería decirle? Eh... ¿Sabes que soy gay también? Amicus este... Toma su mirada hacia mí con ojos abiertos ¿Qué? Vuelvo... Siento mi rostro volviéndose rojo Estoy en el mismo... Estoy en lo mismo Me gustan los chicos ¡Ali! Es con Noe le gustan los... Le gustan los hombres bien macizos y musculotes ¡Ja ja ja! Amicus este... Mira hacia mí Como que él no puede creer lo que acabo de decir Eh... ¿Te estás divirtiendo de... ¿Te estás este metiendo conmigo? ¿Qué? Eh... ¡No! Te estoy diciendo que... Tú no te tienes que sentir tan mal sobre esto Está bien Oh Eso es bastante considerado Sí, lo es Bueno, eh... Gracias este... Por decírmelo Esto no es tan fácil para hacerlo Al menos no para mí Estoy en lo... Estoy igual Yo lentamente camino hacia ello Y me siento en el sofá al lado del lobo Sintiéndome extrañamente incómodo Sobre nuestra pequeña conversación que está viniendo Amicus sigue mirándose un poco incómodo Pero al menos él no se ve más triste Así que... Desde que estamos hablando sobre todo esto Lo que Neferu estaba diciendo sobre mí Ayudándome... Ayudándose sobre tu... Sobre tu... Pitos ¿Es eso un deber de mascota también? Eh... Bueno... Eh... Sí Sí lo es Pero de nuevo Nunca te pediría que hicieras algo así ¿Acaso Alex hace eso? Amicus Este... Gira... Empuja su rostro Mientras no me gusta pensar en mi hermano En tal situación Sí Él lo hace Pero eso no significa que tu hermano es gay también Eh... No Bueno No tan de lejos como yo... Yo sé Él no tiene una preferencia por machos Eh... No es eso lo que te hace a ti un homosexual Levanto los hombros Así que solamente tengo que darte un trabajo de mano o algo Puedo decir... Puedo decir que la lengua no tiene problemas en traducir esos siámicos Porque él inmediatamente se sonroja de nuevo Me retuersco Preguntándome si yo estoy preguntando demasiado sobre este tema Tengo curiosidad y realmente sé que... De que estaré atac... Eh... Estoy pinchatado casi a este lobo Así que... Me he terminado de negarlo desde hace un buen rato Yo... Esto puede involucrar un montón de cosas Quiero decir Si tú quisieras hacerlo No tengo objeciones Pero es tu elección Jajajaja Amico suena... Tentativamente esperanzado Y me doy cuenta de que él actualmente lo quiere Parece que... Parece ser como... Desde cada día de que voy en adelante Y más adelante con este lobo Río... Hacia las expresiones de Amicus Y... Río parcialmente hacia las expresiones de Amicus Y parcialmente porque... La absurdez de toda esta situación entera ¿Qué hay sobre si ganamos la prueba de baile? ¿Pensaré sobre ello? Estoy hablando sin pensar Amicus está en silencio entonces se siente Suena justo Trato de pensar en algo más para hablar Pero el shock sigue de lo que solamente acabo de proponer Maldita sea con Noe ¿Por qué? Así que ¿Cuál es el asunto con Neferu? ¿Por qué él haría todas esas cosas en el baño? Oh... Honestamente no tengo ni idea de que... Eso fue tan extraño Me perturbó ¿Tú piensas este... ¿Tú crees que esta es la manera de hacer una alianza? Eh... No Si él estuviera con sentido... Si él tuviera algún sentido común Pensaría de que él iba a ser a este amigable Considerando de que él sabe de que estoy abierto por una alianza No como Cassius Me recuesto hacia el sofá pensando Mmm... Quizás él solamente estaba sintiendo... Sintiéndote que estás afuera Amicus sonríe hacia ello Tú puedes decir eso De cualquier manera No sé cómo sentirme sobre él Estoy pensando... O solamente decirle de que no estoy interesado en la alianza A menos de que ellos envíen a alguien más para actuar Con más tacto Ah... Ok Tiene sentido para mí Amicus mira hacia mí ¿Qué es lo que tú piensas? Ah... 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 Creo que podríamos hablar hacia él un poco más Ah... Creo que podríamos hablar un poquito más Porque creo que podamos llevarnos bien con el... Ah... Con el... Con el Neferu Bueno, yo creo que... Si él es el único chico que hay para establecer la alianza Con lo cual Tú deberías al menos tratar de... Trabajar con... Con él Quiero decir Eso podría ser tu mejor oportunidad Si tú estás este... Tratando de... Ir con ello Hmm... Y él parece como que tiene... Y él parece como que tiene bastante calor por ti Así que probablemente eso podría ayudarte Honestamente Eh... Quizás Pero... No lo sé No soy una persona política Pero tú eres inteligente A ver... Supongo que sí Gracias Se agradece De cualquier manera Eh... Estaré fuera... Está... Estoy yéndome para ducharme Ok El lobo se levanta y yo hago lo mismo Luchas, duchas, duchas Eh... ¿Necesitas ayuda? Oh... ¿En serio? Sí Quiero mostrarle a él las cosas que... Quiero mostrarle que las cosas no han cambiado Así que no tengo miedo de... De él y de... ¿Qué horas es su secreto? Él se miraba tan devastado cuando él me lo dijo E incluso si Amicus fuera aquel que me metió en este desastre Sé ahora de que él es una buena persona Y no merece sentirse de esa manera Uy Chicos ¿Saben lo que está pasando? Uy Se viene el síndrome de Estocolmo Enamorándonos de nuestro secuestrador Oh yeah Vaya Nunca pensé que tendríamos el síndrome de Estocolmo Eh... ¿A quién engañamos? Tenemos el síndrome Ja, ja, ja Quiero decir He visto tu cosa ya Así que no hay sorpresa ¿Cierto? Huh Supongo que no Si estás seguro Estoy seguro Decides que la... Tú decides las cosas por el lobo Y caminas hacia la ducha Amicus no está detrás muy lejos Let's go ducha De nuevo Soñé bastante sobre la... Soñé mucho sobre la noche antes de la primera prueba No puedo recordar la mayor parte de eso Pero al menos Había un poco en aquello... En aquel cuarto de trono Rodeado por dos señales de lobos Quien asumiré que ellos eran los tributarios Cato sentado en el trono Mirando sobre nosotros Su mandíbula Su barbilla sobre un puño Mientras tanto Amicus estaba en el centro Haciendo algunos tipos de breakdance Él era atlético Y las luces se iluminaban sobre sus pies Antes de tirar su capa Y hacer un levantamiento de mano Algo así Entonces él giraba sobre su cabeza por un rato Mientras los lobos alrededor de él le daban ánimo Incluso Cato aplaudía relucientemente Mientras tanto Cassius que tiene su pata en su boca Entonces se cuenta de que él ha sido derrotado Sus este... Huesos de papel eran incapaz de ir con tal increíble movimientos Vaya Entonces me despierto Ay que rico sueño Abro mis ojos Y veo La oscuridad del techo sobre mí Y las luces automáticamente vienen hacia Tal brillo amarillo Escucho a Amicus roncar Al lado de mí Y miro por encima Viendo de que él está Sobre su espalda Boca abierta Y abrazándome con Como si fueran de sus muchas almohadas en sus pechos Y abrazándome a sus muchas almohadas en sus pechos Perdón Me giro sobre mi espalda Sintiendo la ansiedad Este... Sobre el... La prueba que vendrá En regreso Después de un rato Susurro hacia el techo ¿Con... ¿Qué hora es? Con susurra de regreso Eh... La mitad de la primera hora Así que al menos Tengo al menos 3 horas restantes Antes de que me levante Y esté listo Cerro mis ojos Y trato de dormir más Es duro aún así Mayormente porque mi futuro Podría estar determinado El día de hoy Joder Vaya Amigos me ha dicho que realmente Solamente intentamos ganar esta prueba Para ganar toda la cosa entera Porque si ganamos mañana Eso significa que Cassius Al menos tendrá que Ir hacia la prueba de combate Y esto no va... Y él no va... Y él... Y esto no va a ir para él Perder Si nosotros ganen... Si no perdemos Si nosotros ganamos La segunda prueba Alguna cosa así Vaya Y acuérdense a Amicus Cassius Absolutamente la última oportunidad En un combate Cercano Y él sabe eso Mientras él puede decir Este... Participando en la segunda prueba Él... Para guardar algo de rostro Él... Está ahí... Para salir... Él podría salir Hacia la tercera De otra manera Tendrá que enfrentarse A tal humillación Así que si nosotros Ganamos mañanas Está casi garantizado Mi camino a casa Vayamos para allá Todo ese pensamiento Sobre todo este fiasco Podría terminar pronto Y traer este... Me sentí Dos mil... Mistas hacia mí Mientras voy a ir a casa Cuando... Mientras que voy a estar yendo a casa Cuando tenga la oportunidad No puedo evitar Pero sentirme un poco triste Con la idea de dejar a Amicus Y el palacio Somos buenos amigos A este punto Y el pensamiento De que podría solamente Ser dejado Y nunca verle de nuevo Suspiro y escucho Los ronquidos rítmicos Del lobo El sonido es tan suave Y gentil De que... Que me mantienen despierto Y esto comienza a regresarme De regreso a dormir Ay que rico dormir Vaya Es verdad Y de nuevo me encuentro a mí mismo Flotando en un espacio Abierto La conciencia es vacía Y parece como que hay Un montón de cosas Sobre cualquier cosa De... De individualidad No entro en pánico esta vez Me... Estoy seguro de este sentimiento Sabiendo de que solamente es un sueño Y que solamente pasará También siento otra presencia Sobre mí Incluso más Eh... Amplia Que yo Ah que 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 Ellos son seguidos Ellos me están siguiendo Alrededor de lo que parece ser Que estoy en un barco Yay No siento que hay alguien más ahí Que me calma De alguna manera Y yo espero Preguntándome si podemos hablar De... Podrá hablar de nuevo Hacia a mí Lo hacen Sigo estando curioso Trato de... Sigo estando curioso Trato de hablar De regreso a vez Y entonces Y preguntarles Que es lo que tienen curiosidad Exactamente Pero no tengo una... Una boca para hablar con ello Ellos parecen que me escuchan Aún así Y me... Y me responden En un sentido gentil Y... Con una mezcla de gentileza Y... Preocupación en ello Fascinación Fascinación Muchas Muchas cosas Pero... Una la... Pero otra vez de nuevo Me temo de que tengo que mantener Esto en corto Espero expectantemente ¿Tú sientes que Amicus Podría ser capaz De sus deberes Como emperador De Adastra? Uy Ah... No lo sé Yo... Creo que sí Oh Vaya Interesante La presencia sobre mí Comienza a disiparse Y yo lo hago también Ay ¿Qué clase de pregunta Fue esa? Obviamente Amicus For the win Obviamente Permanezco Incómodamente En el baño Mientras que el otro lobo Mueve Brúzcame Alrededor de mí Haciéndome Haciendo algo corto Haciendo comentarios Sobre mi vieja forma Y mi estatura pequeña Él es el primer lobo Que he visto Que no es parte De la familia imperial Así que me trato De no mirar Hacia él Mientras él Gira mi cabeza De izquierda a derecha Con tal Sustancia Moviendo tal sustancia Negra sobre mi rostro Mientras él lo hace Mientras tanto Amicus Permanece Atrás de nosotros Su rostro Está mostrando Una mezcla De Asombro Y preocupación Levanto una ceja Hacia Él y hacia el espejo Pero él solamente Levanta los hombros En respuesta Maldita sea ¿Podrías no mover Tu rostro? Por favor Miro directamente Hacia adelante Dejando que él Este vaya Con la cosa Del maquillaje Negro Sobre mi rostro Y aún así Tratando de no mirar Él Va sobre ello Vistiendo algunas Tipo Tipo de Monocle Con Monociclo Con luces De flash O yo que coño sé Él Repone algunos palos Incluso ahora No Él Tiene unos Lentes O algo así Y tiene Parece como que hay Una especie de Cosa mecánica De drone Haciendo sonido Mientras él examina Su trabajo Y yo que coño Se me están hablando De cosas raras Yo tampoco la entiendo También estoy en un vestido Uy Vestido No hay nada No es como que No es como que Hay algo alrededor Sigo estando En tal azul Y Creciendo En Las cosas Eso está cubierto Cubierto en Intricado Diseño dorado Uy Vestido con Azul Con Con dorado Es hermoso No hay duda Pero no realmente Soy a que No realmente Me van los vestidos Y siento mi rostro Calentarse con Avergonzamiento En cada momento Que miro hacia el espejo Así que en vez de eso Me centro en mirar Hacia la pared O Amicus Así que ¿Por qué tú no te estás Vistiendo? Oh No hables Por favor Oh Yo Bueno Estoy ya Completamente vestido Es parte de ser El emperador Amicus Este Mueve su capa Con ambas sus patas Cabrón Comienzo a girar mis ojos Pero paro De hacerlo mi mismo Antes de que el lobo Puede gritarme de nuevo Me doy cuenta De que él está poniendo Tiras negras Sobre mi rostro Y yo inmediatamente Se me recuerda A las pinches Tiras de un tigre Vaya Después de que eso está hecho Él hace lo mismo Pero exponiendo Las partes de mis brazos Recuerda no tocar O rascar tu rostro También mantén tus brazos Estén lejos de tu cuerpo A menos que tú quieras Arruinar la tela Con polvos Vaya Y luego finalmente Da pasos desde atrás Dándome un ronquido De aprobación Antes de girarse Y poner todo su equipamiento En su mochila Gracias Ya nada Y con eso El viejo lobo Se apresura fuera del baño Dejándonos A los otros dos solos Permanezco ahí Por un momento Mirándome mismo Al espejo Sintiéndome como Una atracción De circo Que elegante Me veo Horrible A mi costose Y entonces Da un paso Y rápidamente Reposando una pata Sobre mi hombro Tu te ves bastante bien De hecho Bastante elegante Miro hacia arriba Y el lobo Y para verle de nuevo Sonriendo hacia mi No lo sé Me veo Como un payaso Si el solamente Está tratando De hacerme sentir mejor Pero entonces De nuevo Supongo que los lobos No realmente Tienen alguna idea De lo que Los estándares de belleza De un humano Bueno chicos Cuando es un payaso Es el circo entero Miro hacia las Líneas negras Y a las rayas negras En mi rostro Aquellas son Rayas de tigre Amicos levanta Sus cejas Si de hecho Tienen tigres En la tierra Si es como Ok con ellos Pero sin ofender Esto parece Como una broma Ofensivo Que podría ser Eso ofensivo Nosotros este Honoramos a Honoramos a Mera con esta danza Ah Mera era una Tigre Ah Si estás seguro Por supuesto Que lo estoy Y tú no te ves Como una broma Tú te ves Como una fuerte Y hermosa Indotigres Ok Suspiro de nuevo A un incómodo Manteniendo mis brazos Lejos del vestido Sintiéndome Tonto Ay ¿Cuándo siquiera Todo esto comenzará? Bueno Para mí Es sobre Treinta minutos Sobre Treinta minutos O veinte minutos Más o menos Pero a partir Otra hora O así De acuerdo Algo de que yo Debería esperar Antes de que eso comience No mucho Los tribunales Estarán mirando Todo a través De un vínculo De video Así que solamente Kato estará ahí Para juzgar Ah Mantén eso en mente Cuando Mantén eso en mente De que todo Será transmitido Por televisión Por el resto De Adastra Así que Amigos Parece mirar Mi rostro Ah Quizás yo no te Debería haber Dicho eso ¿Todo Adastra En vivo? Ah Ah No te preocupes Nadie actualmente Estará en persona Solamente Pretende Supongo ¿Por qué Tuviste que Decirme eso? Eh bueno Tenía planeado Tenía planeado Que tú miraras La primera Parte de la prueba En el Dining room En la sala de comida Tú podrías Saber Cómo Todo va bien Hasta que Sea Tu turno Trago duro Ay Trago saliva No quería Mantener eso De ti Solamente Pensé Que tú Podrías Saber Que eso Podría Ser el caso La luna Entera Estará Prestando Bastante Atención Hacia Aquellas Pruebas Adiós Él está En lo correcto Supongo Que de alguna manera Tuve que asumir Que ese sería el caso Pero ahora Que esto está actualmente sucediendo Me está dando yuyu Es cierto Como que voy a desmayarme No No lo hagas con ue Quizás si tengo suerte Y todo esto sucede Cuando Quizás Tengo suerte Sucederá cuando Mera muere Durante la danza Escucha Tú estarás bien Ganaremos esto Antes de que lo sepas Y el emper Seré el emperador Y nuestros problemas Se terminarán De acuerdo De nuevo La idea de tener Mi camino A casa Está todo garantizado En la siguiente hora Se me recuerda Los pensamientos Que tuve la última noche Así que Cuando vaya a casa Supongo que será La última vez Que te veré Las esquinas De la boca De Amico Se retuercen Hacia abajo Pero solamente Por un momento Antes de que Sorrea de nuevo Bueno Supongo que Si todo va bien Con este Acceso ilimitado Por el Estiramiento Supongo que Seré capaz De hacerte visitas De ahora en adelante Si te gustaría eso Ni siquiera había Pensado en eso ¡Oh Dios santo! Es un genio ¡Let's go! Pues sí Sí Amico sonríe Ampliamente Así que Todo está bastante bien Sí Quiero decir Tú eres mi amigo Y quiero escuchar Sobre los resultados Sobre tu imperio Exacto Cuéntame La sonrisa de Amico Se te flaquea Entonces gira Un fruncimiento ¿Qué? El lobo está en serio Por un momento Hasta que sus orejas Se te flaquean Yo Olvidé la razón Por la que estás aquí En primer lugar ¿Ah? Por un momento No sé si él está hablando Sobre De lo que él está hablando Entonces lo hago ¿No se supone que ¿No se supone que Para conocer Otra Un uno al otro Existiendo? Algo así Toda esta cosa Toda esta cosa Entera va contra la ley Ah Así que supongo Que no seremos capaces De hacer eso ¿Ah? Amico Amicus muerde su labio Y entonces sacó De su cabeza Nos averiguaremos Una manera de hacerlo Pero por ahora Es momento para esto Tenemos una prueba Que ganar Ah Se ve decidido Amicus Gira hacia mí Y con un poco de duda Me empuja Hacia un abrazo De lado Cuidadosamente De evitar Este El polvo negro Salir de mi bracito Bueno Hablaremos después de Más tarde Después de la cena De celebración ¿De acuerdo? La absoluta confianza Y comentarios Sobre la voz de Amicus Me calma Solo un poco Y me las arreglo Para sonreír Un poquito De acuerdo Si Supongo Bien Y ah Un poco más De celebración Después de eso Si tú tienes Este Mi Mi apuesta O mi Mi victoria Ay Casi olvidé Sobre eso Amicus Si tú quieres Si tú quieres Claro Amicus carcajea Antes de que sus orejas Se levanten Su personal Su compersonal Está hablando a él En silencio Vuelbuceando Al sonidos De acuerdo Esa es mi Esa es mi pista Dirígete al Salón de la cena Si quieres mirar De otra manera Com puede decirte Cuando tengas que dejar El salón del trono Cuando tengas que dirigirte Al salón del trono De acuerdo Asiento Y Amicus Me da Una última palmada En el hombro Antes de este Girar lejos Buena suerte Sé que tú lo harás Genial Amicus mueve Una pata Seamientes De caminar Fuera la puerta Dejándome solo Para esperar Vaya Tenemos que ganar Chicos Con no Echete los Pinches pasitos Prohibidos Me muevo De la cama Y me siento Cuidosamente Reposando Mis brazos Hacia los lados Deseando De que Encajen De que no se Pinche Rompa el maquillaje Un poquito Más de cerca Hacia la danza Así que no Tengo que caminar Alrededor Como si fuera Una cosa locada Me doy de cuenta Bastante rápido De que sentarme Aquí en silencio Solamente me está Haciendo más nervioso Así que lentamente Me levanto Haciendo mi camino Hacia el salón principal Si por favor Como de usar El salón está vacío La única persona Viviente aquí Son los Hermanos Imperiales Kato y Nefero Cosas de la vida El viejo Maquillaje De lobo Es solamente Otra persona Pero Le he visto Sobre Las pasadas Dos Medias Como Solamente he visto Sobre haber pasado Dos semanas y media De lo que he estado aquí O sea que Lo que me hace pensar De que si sigo Queriendo ver la ciudad Antes de irme Si me voy Bloqué el pensamiento De mi cerebro Tratando de no pensar En que Lo que podría pasar Si las pruebas Fueran probablemente Para nosotros Por Dios No En vez de eso Trato de Levantar el brillo Del sol Trato de Dejo que el brillo Del sol Me llegue Y me refresque Con el aire Mañanero Para calmar Mis nervios De acuerdo Vamos a disfrutar Naturalmente hago Mi camino Hacia el Deaning room Bueno La La El cuarto de comida Porque es el cuarto De cena O wea Si Y cuando Cuando miro Hacia Yo veo A Alex Sentándose En una De las Camas Sus orejas Se levantan Cuando el Me ve Y sus ojos Se abren En sorpresa Ah Hola Koneo Konoe Como estas El mira Hacia mi Rostro Entonces Te mira Hacia mi Traje Me siento A mi Mismo Volviéndome Rojo Y Despecialmente Deseando Que yo Podría Permanecer En el Cuarto De Amicus Soy Capaz De Tragar Hacia El Avergonzamiento De Todo esto En adelante Conozco Alex Bastante Bien Después De Todo Ah Donde Esta Tu Traje A este Punto Me siento Como que Soy La Única Persona Que Está Vistiendo Un vestido Aquí Arriba Me siento En la Cama Del Centro No Esperando Directamente Cruzar Del gato Donde El Está Para Y Sigue Estando Mirando Hacia A mi Debería Haber Traído Uno Levanto Los Hombros No Lo Sé Pero Ellos Me Pusieron En Uno Obviamente Ah Obviamente Y El Polvo También Mira Si Alex Quiero decir Tu Te ves Bastante Bien Bastante Firme Entonces ¿Por qué Demonios Tú No Estás Vestido Como Homera No Supone Que Vamos A Hacer La Misma Práctica Cierto La Misma Vale Si Bueno Si Aun así Cassius Me Instruyó De Que Yo Estaría En Mi Calzoncillo Actualmente Creo Que Prefiero Preferiría Tu Es Es Vergonzoso Pero Tú Es Un Traidor Cabrón Nos Vendiste Con Neferu Suspiro Sentándome De Regreso En La Cama Y Ahora Solamente Dándome Cuento De Que Cassius Está En La Pantalla Tocando Alguna Especie De Instrumento Que Parece Vagamente La Forma De Un Cuerno Francés Una Cosa Así Suena Como Nada Que Hay Escuchado Una Sí El Volumen El Raspeo Sonido Que Está Haciendo O Algo Así No Es Placentero Para Mi Oído Pero Entonces La Idea De Cómo Es La Música Y La Danza Parece Bastante Diferente De La Tierra Vaya Bueno Yo Preferiría Estar Medianamente Desnudo Si Estuviera En Mi Instrucción Si Y Si Esta Fuera Mi Introducción Hacia La Luna Porque Tengo Que Estar Cubierto De Esta Manera Seguro De Que Cualquiera Tendrá Una Mejor Mirada Si Actualmente Me Veo De Cualquier Otra Persona Tendrá Mejor Mirada De Lo Que Actualmente Me Veo Así Pero Mientras Estoy Diciendo Eso Me El Ceño Lobos Es Ofensivo Quizás Solamente Un Poquito Pero No Todos Los Lobos Tú Tienes Nada Que Preocuparte De Hindos No Los Hindos No Hablan Con Adastra Más Oh Mi Dios Quiero Quiero Meter Mi Quiero Empujar Mi Rostro Hacia Mis Manos Pero No Puedo Hacerlo Porque El Maquillaje Está Puesto En Lo Alto De Eso Comienza A Picar Esto Es Tan Estúpido Alex Carcajea Realmente Lo Es Los Lobos Están Sincionados Con El Espectáculo Y El Drama Que Solamente Por Lo Que Sus Pruebas Solamente Son Elegidas Como En Esta Forma De Elecciones O Incluso Solamente Suena Sonido Del Juzgado De Un El Juicio De Un Consejero De Un Juzgado Algo Así Un Gesto Hacia La Pantalla En El Día Festivo De Adastriano Justo Ahora Todos Están Pueden Mirar Esto Casio Se Ha Terminado Su Pequeña Canción Permaneciendo Hacia Arriba Y Haciendo Una Reverencia Justo A La Derecha Del Borde De La Pantalla Hay Cinco Pequeñas Cajas Abriéndose En Cada Una Contienen Rostros De Tres Lobos Sonriendo 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 Al Uno Al Lado Al Lado A De Esa Manera La Gente Está Teniendo Un Rol De Elegir Su Emperador Aquí Con Lo Cual Es Seleccionado A Través De Ser Triunfantes Haciendo Las Decisiones Pero No Puedo Entender Por Que La Canción Y La Danza De Aplicar Yo Tampoco Lo Entiendo Entonces Por Que Podrían Casio Ciamicus Por Que La Campaña De Casio Ciamicus Están Haciendo Ello Si Solamente Van A Elegir A Través De Aquellas Pruebas Bueno Si La Decisión No Está Clara Entonces Por Que No Elegir Al Lobo Que Tiene La Mayor Popularidad Con La Gente Eso Incrementará La Probabilidad De Una Reelección Amicus Repentemente Aparece En La Pantalla Sentándose Y Un Punto De Luz Sobre Él Mientras Comienza A Tocar El Mismo Instrumento De Nuevo La 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 Cosa Rasposa Sonando Me hace Retorcerme Como Si Como Si Yo Estuviera Un Como Si Fuera Un Instrumento Humano En Un Concierto Humano No Tengo Ni Idea Si Esto Si Eres Mejor Que Casius O No Y La Popular General Es Bueno Para Tenerla De Cualquier Manera Gente Feliz Es Usualmente Una Gente Es Más Más Pacífica Y Fácil De Controlar Para La Sociedad Ay Supongo Que Tiene Un Buen Punto Así Que Amicus Está En Desventaja Entonces Al Menos Que Él Claramente Haga Un Show Mucho Mejor Que El De Cassius Ay Dios Mío Suspiro Mirando Hacia Lobo Inflar Sus Mejillas Con Cada Vez Que Él Sopla Hacia Este Pequeño Cuerno Sus Ojos Casi Este Cruzan Con Esfuerzo Supongo Que Tu Elegirías A Tus Oficiales Si Así Que La Mayor De Ellos Me Encuentro A mi Mismo Casi Siendo El Nombre De Mi Planeta De Nuevo Es Duro Mantener El Secreto De Alex Especialmente Nuestra Relación Que Se Está Volviendo Más Casual Nuestras Tribus Además Creo Que Eso Podría Ser Lo Como Se Llamarían Un Planeta Simio Solamente Espero De Que Alex No Actualmente Lo Tome Pero Él Continúa Como Que Él No Se Ha Dado Cuenta De Mi Pausa Como Él Siempre Lo Hace De Cualquier Manera Ignorando La Competencia Sigo Considerándote Un Amigo Y Espero Que Tú Te Sientas De Igual Manera Quizás Podemos Tener Almuerzo En Los Jardines Prontos No Importa El Resultado Si Hagamos Eso Que Más Da Aunque Me hayas Traicionado Con Neferu Bueno Por Ahorita Igualmente No Me Caes Bien Te Voy A Arrancar Esa Le Voy A Arrancar Esas Malditas Uvas Y Me La Voy a Comer Ahí Bien Uvas Pero Bueno Mis Queridos Furros Y No Furros Hasta Aquí Dejaremos Este Capítulo De Adastra Muchísimas Gracias Por Haberme Furros Y No Furros Sayonara Bye Bye Bye